La Sala de la Cámara respaldó el informe de conclusiones y propuestas de la Comisión Investigadora sobre la Administración y Estados Financieros de NAMI. El texto señala que los ejecutivos no levantaron alertas ante irregularidades y denuncias planteadas por sindicatos y funcionarios. Igualmente se indica que esta responsabilidad también data de administraciones anteriores, lo que explica el mal momento de la empresa. La situación de NAMI es de larga data por lo menos de 20 años, se precisa en el documento. En materia de propuestas, el informe señala que se deben aplicar medidas para que operen sanciones civiles y penales a los ejecutivos, según corresponda. Al respecto, se plantea además que los cuestionados personeros no sean recontratados por otras empresas del Estado. El informe aprobado pide también que se revierta el cierre de la Fundición Paipote para no generar otra crisis en materia de empleo. En aspecto financiero, se propone y se solicita al ejecutivo que reprograme los pasivos de la empresa que hoy se encuentra asfixiada. A ello se suma la elaboración y ejecución de un plan de modernización. Por ello, se plantea al ejecutivo que envíe un mensaje para reestructurar a NAMI y principalmente su gobierno corporativo. En ese sentido, es clave realizar una serie de cambios legales con el objeto de que dichos cargos sean concursados vía alta dirección pública. Además, se propone mejorar y potenciar la labor de la Comisión Chilena del Cobre Cochilco, principalmente en lo que respecta a sus labores fiscalizadoras.